... Caragüe, caragüe, una sensación, nos gusta ver a este hombre aquí en México, en la lucha libre mexicana Y está enfrentando a Kushida, este que trae también escuela de la lucha libre nacional Es todo un espectáculo este Kushida Es correcto, mucha velocidad y potencia Además recuerden que la lucha libre japonesa es una de las mejores del mundo después de la mexicana Es muy intensa, pero Eddie Caragüe es uno de los luchadores franceses mejor preparados en el mundo Vean las variantes que tiene de llaves sobre la lona Porque él tiene todo un background, es decir, tiene todo un conocimiento de lucha libre olímpica y greco-romana Aquí una vez más, buscando la palanca al brazo, siempre a ras de lona Exactamente, castigando durísimo ahí al japonés Y después lanzándose ahí, buscando el mejor performance ahí para que la gente esté con él ¿Tómeme fotos o qué dice? Tómeme fotos mientras estoy aquí o qué El castigo ahora es Paco González a las cuerdas y después el encontronazo Es también demasiado el peso de entre uno y otro, ¿no? Sí, el galo está enseñoreado, está haciendo lo que quiere prácticamente con el japonés Y aquí le da una japonesa al japonés, ¿qué te parece? Es buenísimo, y después la contralona con giro Lo va a llevar al toque de espaldas Pero atención, hace el rol francés Está girando con él Lo está lastimando, le está mermando la capacidad físico-atlética Eddie Karawi tiene la batalla en control Kushida, atorado entre segunda y tercera Y lo proyecta, nuca a la lona Y después, aquí vienen los tirantes a los brazos Pero ojo, Eddie Karawi, trae un trapo ahí con el que está horcando Estrangulación directa Una variante de cavernaria, pero en lugar de palancas a los brazos Está horcando, eso no es correcto Esto puede ser una descalificación, mi Dani ¿Y qué tal esa llave? La carabuña, llave especial, creación del francés Uno, dos, no se acaba Gerardo Todavía no, porque le quedan fuerzas a este Kushida Al difón, que lo quieren llevar para abajo en las espaldas planas Bailándole ahí encima a Eddie Karawi Lo va a lastimar, palanca ahí al brazo izquierdo Poderosa, fuerte, monumental Tiene que voltearse para ir a las cuerdas Cuerdas de por medio Y que el castigo, señores, quede invalidado Fue inteligente, porque pudo romper precisamente esa llave de rendición Pero quedó lastimado Y aquí viene Kushida Otra vez, palanca al brazo Se rinde, se rinde Di Karawi Kushida está en cuartos de final El japonés avanza Vamos a la Kiskan Una auténtica Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video